amiguitos la receta de hoy de estas riquísimas hamburguesas un nuevo diseño súper especial vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo otra riquísima y deliciosa receta vamos a hacer estas hamburguesas súper riquísimas caseras así fácil de hacer facilísimas facilísimas con consomé ok aquí tenemos lo que son cuatro tazas y media de harina o ya sea 500 gramos o ya sea una libra dos onzas tenemos dos huevos tenemos una cucharada sopera de azúcar o ya sea 15 gramos o ya sea media onza tenemos dos cucharadas de azúcar o ya sea 28 gramos tenemos 55 gramos de mantequilla o ya sea dos onzas o media barrita y tenemos aquí tenemos dos tazas de agua pero no se la vamos a poner todas primero vamos a ir calandola y tenemos una cucharada así mire bien competida de consomé esto se lo vamos a poner en lugar de sal bueno vamos entonces agregar aquí el azúcar y la levadura ok junto a los tres y vamos a ir agregando aquí tenemos dos tazas de agua o ya sea 470 mililitros mililitros vamos a dejar lo que es media tazas aquí y vamos a deshacer la levadura es este ya saben que puede ser consomé de pollo puede ser consomé de res y les va a quedar riquísimo el sabor del pan para hacer estas riquísimas hamburguesas bueno ya que está listo ahí le agregamos los huevos y vamos a agregarle llena de la mantequilla así y vamos a amasarlo a ver cómo nos queda con el líquido ok que lo que le pusimos fue una taza y media de agua ok y los dos huevos como líquido verdad aquí vamos a ver cómo nos queda ya que mañana vamos a preparar estas hamburguesas bueno yo siempre las hago así me gustan así ya saben ustedes cómo cómo las preparo ahí ahí están mis tonipideos las hacemos con su quesito amarillo con su tocino con este su lechuguita su tomate su cebolla su salsa su mayonesa su mostaza bueno ya saben por qué estoy así de gordito verdad bueno entonces ahí quedamos con esa agua no le vamos a poner más solo nomás taza y media ok esto es todo ya saben que mi taza es de 236 mililitros ok bueno vamos a amasarlo aquí por unos 15 minutos porque tiene que estar bien amasado ok ok amiguitos miren bien amasadito ok una buena masa vamos a sacar 6 piezas 6 piezas estas les vamos a dar reposo pero en la bolita ya hecha así bolita ok ok y vamos a dejarla ahí unos 20 minutos y regresamos ya para para aplastarlas porque eso es lo que le vamos a hacer y vamos a empezar la tiene 12 onzas 12 onzas 12 onzas o ya sea tiene vamos a ver ok tiene 300 300 gramos cada una ok así vamos a dejarlas ahí que se que se den lo vamos a tapar con una bolsita así una bolsita así y las dejamos ahí ok unos unos 15 a 20 minutos dependiendo del clima ok sale pues ok amiguitos ahí está entonces aquí vamos a acomodar 4 en esta charola y dos en otra cerolita para darle su distancia ok así entonces aquí vamos a aplastarle así miren que quede así bien redondita así y vamos a hacerle así miren este es para darle una figurita diferente a nuestras hamburguesas ok peizcan y jalan peizcan y jalan peizcan así y jalan ok peizcayitas peizcayita jajaja y jalan así miren dándole esta esta figurita así y aquí lo vamos a dejar que se que se crezca y quede en su tamaño que deseamos ok si miren vamos a hacerlas todas así bien que quede así tienen que peizcar y jalar ok para que se estire así ok entonces ya estando así las vamos a dejar que se que de su tamaño y ya regresamos cuando estén esponjaditas para poderlas hornear ok así peizco fijalo así para arriba ok regreso cuando ya estén bien creciditas ok amiguitos ahí están miren bien esponjaditas hombre bárbaros entonces aquí vamos a barnizarlas con huevo que queden bien barnizaditas ok así miren ya que estén bien barnizaditas les ponemos su ajonjoli así le pueden poner también leche si les gusta quien no quiere ponerle huevo le ponen leche ok bueno ahí está miren que bonito aquí le vamos a poner su ajonjoli si miren ahí está bueno amiguitos vamos a cocinarlo a 350 grados Farenken o ya sea a 180 grados centígrados por unos 20 a 22 minutos vámonos pues ok amiguitos miren que delicia miren así nos quedaron súper suavecitas miren una delicia y una forma una figura más para poder hacer una hamburguesa ok ok amiguitos así nos quedaron nuestras riquísimas hamburguesas una delicia miren bárbaro un nuevo diseño muchas gracias gracias por ver mis videos gracias por compartirlos y que la paz de Jesús esté en sus corazones miren una delicia miren una forma de hamburguesas súper especial para que hagas en tu casita muchas gracias hasta la próxima muchísima Gracias.